¡Cumbia! ¡Dale, male, tercia de haces! ¡Veniciamos a los sauvres! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sus serial software! ¡El reajé contigo, Rolivín! ¡Sonidos los reyes! ¡Estas son las cumbias Rolivinxera! ¡Llegó la bada de los chomis! ¡Sandamata, canetla! ¡El tila, los muriel, el humo, el venez! ¡Rolivinxera, se conoce! ¡Llegó Maikado, el jire! ¡Llegó mi gente, San Nicolás, cuatepe! ¡Y su señora esposa! ¡Hoy no se acompaña la verdadera responsora! ¡Ajá! ¡Llegó mi amiga Carmen Rizacalco! ¡Fabrosos! ¡Venga la cumbia, venga la cumbia! ¡Suéltalo, bonito! ¡Suéltalo, bonito, la acordeón! ¡Suéltalo, bonito! ¡Suéltalo, bonito, la acordeón! ¡Suéltalo, bonito! ¡Gambores! ¡Oye! ¡Para Leti! ¡Y sus tan típicas riquezas! ¡Gimena, Jocelyn! ¡Le bárdena de su papi, papi! ¡Locaito! ¡Almas, vacantes! ¡Banda de la Loma, Colorado! ¡Échale esa voz! ¡Venga la cumbia! ¡Suéltalo, la cumbia! ¡Estas son las cumbias molimixeras! ¡Pegado el cibocané! ¡Aya! ¡Suéltalo, la cibocané! ¡Aís al cero!